Apuesto lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras que tu almohada, mi nombre llama ¡Vida mía! La viuda, enamorada Para ti, solo para ti Sabes que hoy apuesto lo sé, tus abrazos se ven que son sin ganas Sé también que te escondes y sé que tus ojos se ven llenos de lágrimas Y aunque lo quieras ocultar, sé que el brazo a torcer no vas a dar Pues tu orgullo puede más, mucho más, puede más Te conozco bien y sé, nunca lo vas a reconocer Que te mueres por volver, otra vez por volver Apuesto lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras que tu almohada, mi nombre llama Apuesto lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras que tu almohada, mi nombre llama ¿Sabes que hoy apuesto lo sé, tus abrazos se ven? Que son sin ganas Que son sin ganas Y aunque lo quieras ocultar, sé que el brazo a torcer no vas a dar Pues tu orgullo puede más, mucho más, puede más Apuesto lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras que tu almohada, mi nombre llama Apuesto lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras que tu almohada, mi nombre llama Vida mía Apuesto lo que quieras que tu almohada, mi nombre llama Cadera, cadera Apuesto lo que quieras que tu almohada, mi nombre llama